Armando Benedetti como ministro, el ex embajador de Venezuela, podría volver al gobierno en enero próximo. Se conoció que su relación con el presidente Gustavo Petro estaría en su mejor momento. Cinco meses después de que Armando Benedetti saliese de manera oficial de la embajada de Colombia en Venezuela y del gobierno de Gustavo Petro como tal, se conoció que el ex congresista podría volver a ostentar un puesto de alto valor en el estado el próximo año. Más exactamente a mediados del mes de enero, momento para el cual el jefe de estado estaría proyectando un nuevo remesón en su gabinete ministerial. Según reveló Semana, una fuente de alto nivel aseguró que la relación entre Benedetti y el presidente estaría en uno de sus mejores momentos, con mensajes que van y vienen por medio de WhatsApp. Esto ha generado sorpresa considerando que fue Benedetti quien provocó el mayor escándalo del gobierno actual a la fecha, al sostener en varios mensajes y audios enviados a Laura Sarabia que 15 mil millones de pesos ingresaron sin reportar a la campaña a la presidencia de Petro en 2022. Además, en los mismos se le escucha advertir en repetidas ocasiones lo que podría pasar si él decía quién había sido el aportante de esos recursos. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, ahí es la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas como ustedes. Vamos a ver qué tal uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la costa", dijo Benedetti en los audios. Pero parece ser que ha sabido revertir el escándalo con silencio, pese a que avanzan las investigaciones al respecto. Cuando fue llamado por el Consejo Nacional Electoral se amparó en su derecho a guardar silencio para no decir nada que beneficiará o perjudicará al presidente. Por el contrario, se ha alejado del escenario público si se tienen en cuenta los meses de ruido sobre el caso, entre mayo y julio principalmente. En las últimas horas se rumoró que podría llegar al Ministerio del Interior para reemplazar a Luis Fernando Velasco y mover los hilos del gobierno en el Congreso a fin de lograr la aprobación de los proyectos que se tienen. Pero nuevamente Semana reveló que, aunque lo lograría, sus destinos estarían en otra entidad del gobierno, incluso uno de los organismos descentralizados, los cuales no son pocos. El presidente Petro y sus funcionarios no han hecho señalamiento alguno sobre el particular, ya que aún la decisión podría estar en estudio por parte del jefe de Estado, pero lo que sí es inminente en la llegada de Benedetti al gobierno. El presidente Petro y sus funcionarios no han hecho señalamiento alguno sobre el